Mundo fía, mundo fía, todo gira y combina, el viento y me entretiene, es un mundo para ti. Mundo fía, mundo fía, todo gira y combina, me fascina y se transforma, es un mundo para ti. Ven y disfruta como nunca antes del 13 al 23 de agosto. Fía, un mundo para ti, invita Coca-Cola.